Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Tú y yo, dirigida en el año 1939 por Leo McCarrey. Nada menos que el año 39. Iba a decir, esta es una de las grandes obras maestras de su tiempo. También lo es La Diligencia, que es del año 39. También lo es Lo que el viento se llevó, que es del año 39, por no seguir, naturalmente. Pero sí, creo que es una obra maestra de su tiempo. Tendremos una gran polémica por saber quién de los contertulios amigos se inclina por esta versión o por la segunda del 57 del propio Leo McCarrey. Es curioso, yo creo que no ha habido nadie que haya hecho un remake de sí mismo tan bueno como hizo McCarrey, ni siquiera Hitchcock, que también hizo un remake de su película El hombre que sabía demasiado. Yo creo, además, que los remakes tienen que hacerlo los primeros que hacen la primera. Pero en este caso concreto es difícil. Yo, durante mucho tiempo, he pensado que era mejor la segunda, hecha en Cinemascope y en color, con Cary Grant y Débora Kerr. Pero la última vez que he visto esta película, para tenerla fresca para el programa, para verla esta noche con todos ustedes, la verdad me he quedado sin tener la seguridad. Tenemos aquí a un gran experto, Macarey, en estas películas, que es mi querido amigo Miguel Marías, que además escribió un libro, de los que yo conozco, lo mejor que se ha escrito nunca sobre Macarey, y uno de los mejores libros de cine que yo he leído a lo largo de mi vida, y así lo hago constar en una lista que me han pedido hace poco, de los diez mejores libros. Bueno, pues él no sacará de dudas, aunque me inclino a creer que Miguel Marías va a pensar, y va a creer con la fe ciega, que es mejor la segunda. Pero insisto, he visto esta película y me parece más cínica que la primera, esta versión del año 39. Los personajes son más desgarrados, yo diría, y más claros y más sinceros, no hay duda de lo que es ella y de lo que es él. El espíritu de su tiempo está tan bien cogido como la del 57. Hay momentos realmente asombrosos, tan buenos como los tiene la segunda mitad. Y la escena final, pues, por ahí, por ahí, diríamos que es un gran empate. Es una de las películas que tiene una música de su tiempo, una interpretación de su tiempo, un vestuario de su tiempo y un clima de su tiempo. Y habla de esa cosa tan manida que llamamos la existencia. Y aquí viene lo grande. Creo que Charles Boyer, o Charles Boyer, como decíamos nosotros, está fantástico. Es uno de los mejores papeles de su carrera. Se ha sido injusto con él, es un magnífico actor. Estaba maravilloso en películas con Ingrid Berman, como Ludegas, eso es evidente, ¿no? Y, bueno, por no hablar de Madame Bé, de Max Offord. Y ella, Irene Edune, hay momentos sin hablar, y solo mirando, sonriendo, tratando de sonreír, que realmente explica continuamente lo que es ese personaje. No sigo más. Don Miguel Marías, muy buenas noches. Buenas noches. Tú, que eres uno de los autores, tú y yo. No sé, me gustaría saber qué piensas de las dos versiones. Hombre, pues no es por fe ciega ni nada por el estilo, sino simplemente porque he vuelto a ver, después de ver la primera versión, otra vez más la segunda, y yo sigo prefiriendo todavía la segunda. Aunque la verdad es que es un remake muy próximo. No ocurre como con El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, que es para mí completamente otra película. Y hay mucha más distancia entre la segunda y la primera que la que hay aquí. Aquí son dos películas maravillosas ambas, que me quedo con las dos, que prefiero que existan las dos, además. No pienso que ahora, después de hecha la segunda, sobra ahí la primera en absoluto. Y que yo creo que sería muy buena el estudio comparativo de las dos seguidas para ver hasta qué punto la puesta en escena cambia un guión. Un guión que es prácticamente el mismo, tiene algún diálogo añadido y algunas prolongaciones de algunas escenas. Es más larga la segunda versión, como siempre ocurre, que la primera. Pero realmente el casting, la manera que están dirigidos los actores, cómo están dichos ciertos diálogos, cómo está iluminado, el uso del color y, sobre todo, creo yo, el empleo del Cinemascope y el tipo de movimientos de cámara y de estabilidad de los planos que permite el Cinemascope, el evitar, por ejemplo, muchos planos contra planos que han sido sustituidos por two shots en Cinemascope, en los que se ve perfectamente todo, me da la sensación que le dan un pozo de madurez, por otra parte, muy acorde con el nuevo título que tiene, que es no una relación amorosa, sino una relación para recordar. Introduce el elemento de la memoria que es tan importante en toda la película como se ve en la escena con la abuela, el elemento de que es todavía demasiado joven la protagonista, que tiene primero que crear sus recuerdos. Muy bien, muchas gracias. Creo que Eduardo va a pensar lo mismo que tú porque me lo ha dicho hace dos o tres días. De todas maneras, Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hay algo que me deja asombrado de Macara y director, es que como las dos escenas cuando entran en la capilla de la abuela Yanú, desde el primer momento que pone la cámara dentro de la capilla, crea emoción. En las dos escenas, en el plano trasero de los dos, es asombroso la facilidad que tiene para crear en ese momento que cambie la película y cambia ella y inmediatamente ella siente algo en su interior. Asombroso. Eduardo, cuando quieras. Hola, José Luis, buenas noches. Pues sí, yo soy como Miguel, más parte de la segunda versión, lo que sucede, y él dice, en el libro dice Miguel, una razón que comprenderá la mayor parte de los espectadores, y es que toda una generación vimos primero la versión de 1958-59, Una Fair to Remember, y luego hemos visto, en mi caso muy posteriormente, porque no estaba en circulación, la primera versión, que es la que van a ver los espectadores esta noche. Entonces uno tiene la impresión de que el remake es el de los años 30 y no justamente lo contrario. Dicho sea paso, eso cada vez que veo la versión de 1939, la que van a ver los espectadores esta noche, me gusta más, y se aproxima más a la de 1959. Yo creo que es un tratado de cine en estado puro, como muy bien dice Miguel, estudiar estas dos películas para algún aficionado al cine es una verdadera delicia y una sorpresa, cada vez que se ve una película se descubre algo nuevo en la mirada de Leo Mascari, y en segundo lugar, es un tratado sobre las emociones. Tú acabas de decir lo de la capilla, la última secuencia, que no vamos a destripar al que no haya visto la película, cuando se le revela algo que ignora el personaje, en este caso de Charles Boyer, a mí se me hace siempre un nudo en la garganta, tanto en la primera como en la segunda versión. Y yo creo que tiene que ver mucho sobre la capacidad que tiene Mascari de trabajar con elementos muy frágiles. Es la historia de un gigoló, de un playboy, y de una entretenida, como se decía antes, la amante de alguien importante, que son capaces de encontrar un midpoint, un sitio donde encontrarse, y hacer sacrificios para lograr llegar al amor. Es un poco lo que algún crítico español ha llamado las cesis de los amantes en las películas de Hitchcock. Pues aquí tienen todo un camino que de alguna forma les anuncia la abuela Janu en Porto Santo, en Madeira. Y creo que esta película tiene que ver muchísimo con la intimidad. Es una de las películas que explora más la intimidad de un personaje. La cámara siempre está, no ya cerca de ellos, en muchos casos cerca de ellos, sino cerca de su corazón. De la forma, ellos muchas veces lo verán, lo oirán y lo verán los espectadores, son incapaces de decir ciertas cosas y a veces, curiosamente, hablan pensando en lo que piensa el otro. Es un verdadero prodigio y ver luego las actuaciones de Boyer y de Irene Edund es ciertamente prodigioso. Los que hayan visto la segunda versión pueden además dedicarse a hacer ese tipo de comparaciones, a veces un poco frívolas, a veces un poco injustas, pero en todo caso, creo, como dice Miguel, son dos películas tan complementarias que revelan el enorme talento de Leon Mascari para manejar imágenes y sentimientos, algo que yo creo que no es nada fácil. Antonio Gimena Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Dinos algo antes de que veamos la película. Las Bad Nodelist, que eres tú. Yo voy a echar la vista atrás. Recuerdo que hace algunos años, bastantes, los jóvenes cinéfilos de aquel momento, abrumados por las consignas de los pontífices de la crítica europea más comprometida, que decidían lo que había que hacer, lo que había que ver y lo que había que aplaudir y también lo que no, no podían confesar libremente su admiración, si la sentían, por el cine de un cineasta considerado reaccionario, blandengue, ternurista, sentimentaloide, ferviente católico y amante de curas monjas y niños repelentes y cantores llamado Leo Macari. Pasados los años, cuando ya llegó la madurez, la sensatez, comprendieron que había que liberarse de consignas y de opiniones impuestas, se liberaron, empezaron a pensar por su cuenta y empezaron a considerar a Leo Macari como uno de los grandes cineastas de la historia del cine, capaz de convertir los materiales más indescriptibles en momentos, instantes, de la más honda emoción. Posiblemente sea Macari uno de los cineastas que mejor sabe capturar la emoción y transmitirla en estado puro al espectador. Hay un personaje de la segunda versión, de la de Tú y yo de 1957, que en un momento determinado dice algo parecido a que a ella lo que le emociona es la belleza, pero no de un paisaje, no de una fotografía, de una melodía, sino de una emoción, porque las emociones también pueden ser bellas y en el caso de las películas de Macari siempre lo son. Y ya para terminar, yo diría que Macari es un cineasta irrepetible, que hay que ver sus películas, pero más que verlas, y por supuesto no aconsejo demasiado a los espectadores analizarlas, lo que hay es que sentirlas, porque las películas de Macari son para ser sentidas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que decir que en esa época que habla Antonio de cinefilos jóvenes e inquietos que estábamos nosotros, éramos partidarios de Macari y yo me puedo poner una medalla de que en el año 65 la encuesta de las mejores películas de la historia del cine que se hizo en Cine Estudio, yo puse Tú y yo de Macari y una de las 10 películas, pero es verdad que estaba mal visto Leo Macari, del que así a bote pronto ahí me salen seis obras maestras incontestables como son Siguiendo mi camino, Las campanas de Santa María, los dos Tú y yo, la hizo con los hermanos Bars, Mayway for Tomorrow, que no sé cómo se llamaba, es decir, que estoy contigo, que es uno de los grandes directores de la historia. Pero en aquella época no se podía confesar públicamente, casi. Por supuesto, lo que van a ver ustedes es una película de otro tiempo, de otra vida, de otro cine. Esto yo creo que es el cine también en estado puro. Cada fotograma, cada 24 fotogramas por segundo que pasa en la pantalla, lo que se reproduce aquí es verdad. Y como dice Eduardo, sentirán un nudo de la garganta en varios momentos. Hay un instante cuando se cogen de la mano, que parece que no se van a poder separar nunca antes de que cierre la puerta a Charbo ayer, que es algo realmente asombroso. De esos tiene muchos, en las campanas de Santa María y en todas las películas. Con todos ustedes, Tú y yo lo va a hacer 1939, Leo Maccaret. De vuelta de Tú y yo, cuando este tipo de películas terminaban, la gente ocultaba un poco las lágrimas o el brillo de sus ojos cuando salía por el pasillo, pero es verdad que se veía muy frecuentemente. Había un tipo de cine entonces que era así. Yo estaba recordando, yo vi la película muy de niño en el cine Ibiza, pero claro, no me di cuenta de la importancia que tenía, pero sí me acuerdo de ver esta película y de ver esos tonos grises y esos blancos y negros, ese decorado del barco tan bonito cuando van preguntando todo el mundo por él, que cambian el nombre. La otra es Niki Ferrante, y en esta se cambia el nombre. Ella siempre es McKay, ella siempre es Terry McKay. Cuando hacen esta película en el año 39 ha terminado la guerra en España y es el año por ejemplo que murió el poeta inglés William Butler Yeats, que fue premio Nobel de Literatura en el año 23. Gran Bretaña y Francia reconocen el gobierno del general Franco como gobierno oficial de España. Es un año terrible, evidentemente. Hitler anuncia a sus generales que es el año que invaden Polonia nada menos. Los dirigentes republicanos Juan Negrín y Manuel Azaña se han refugiado en Francia, luego empezarán un largo exilio y también digamos que se publicó una novela excepcional, una de las grandes novelas en mi opinión del siglo XX que es El sueño eterno de Raymond Chalder, que es una novela que creo que tiene el tamaño de las grandes novelas de Follner o de Hemingway, etc. Fallece, es el año que fallece el Papa Pío XI, el cardenal Pacelli es elegido como nuevo Papa con el nombre de Pío XII, las mujeres gallegas este año piden para el caudillo el Principado de Santiago, evidentemente no serían las mujeres gallegas sino alguien que se le ocurre la idea de que las mujeres gallegas que a ver qué van a decir, pues que pueden hacer eso, ¿no? Y para terminar mueren dos de los grandes hombres que ha dado el siglo, Sigmund Freud y para terminar